La carretera 12 Sur sigue bloqueada por dos enormes derrumbes en el kilómetro 258, esto a pesar de los esfuerzos que realiza Covial en el lugar. Los deslizamientos de tierra y piedra en la carretera ha dejado a varias comunidades del municipio de San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, sin comunicadas. Está la aldea Chimna, está la aldea Las Barrancas de San Antonio, Zacatepeque, está la provincia chiquita, La Barranca, Corral Grande y esta carretera va rumbo a Coatepeque y muchas aldeas para abajo. Los trabajos de limpieza se han atrasado debido a que el lugar es de alto riesgo para el piloto de la máquina. En el momento cuando se realizaba la cobertura ocurrió un deslizamiento de tierra. Siguen cayendo piedras por el motivo de que arriba está bien poroso y el aire es el que los mueve las pequeñas y caen aquí abajo, entonces es peligroso, por eso tenemos el cuidado de la gente que no tanto se meta en el lugar peligroso. Se espera que en 48 horas la importante carretera que comunica San Cristóbal Cucho, la Reforma y el Quetzal estén habilitadas.